...hemos conseguido congregar a 750 participantes en la modalidad de running... ...y a 1300 en la modalidad de mountain bike... ...queríamos congregar tanto la modalidad de running... ...como la modalidad de mountain bike... ...entornada dentro del mismo fin de semana... ...y por supuesto también darle importancia a los sponsors... ...que a fin de cuentas son los que consiguen que estos eventos sean... ...de la magnitud que se ha celebrado en Navalcarnero Límite... ...de la magnitud que se ha celebrado en Navalcarnero Límite... ...y a del 10 al bar... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.